Yo, solo yo, tengo mucho down Yo me pongo mi yenda de gala y que bonito estoy Con arte, con clase, las bases de ritmo rajado Dentro de mi cabeza vivo un humano tarao Y dentro de mi pecho vivo un loco enamorado Daré te vacío en el cerebro, empujo el play Y suena la música, dame meleo Y en eso me hace bola, acabo el capelo ¿Qué? ¿A tu qué apelo con el qué? Down, down, down Down, 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 down Down, 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 down Down, 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 down Down, 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 down Down, 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 down Niña, tu movida no se puede agotar Bajo el influjo, compadre, los ritmos cortados Vente pa' aquí, pa' acá, cuando te caminan Si quieres una, que tengo mala Mira mi culo, como lo muevo El ego, mi ego, hasta la pista del dance Zapatillas, maíz, y ese pollo, lazo Máximo, mi bebé, tiene cerebro Oye, que, ven, ven, down Come, que, te, la, paso ¿Y qué? ¿Quieres calor? Tú vas del palo, del palo, del culo y yo del camerea Con un barquillo en el agua floteste Má tengo dentro del ritmo, así que se note Oye, me, come, que, te, la, down Que el caballo yo de enfocar, no se le toca el palo Yo tengo mucho down Yo tengo mucho tempo Yo tengo mucho down Yo tengo mucho down Yo tengo mucho down Down, 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 down Vente pa' aquí pa' tarde yo tengo el temita Acércate a mi lado que te enseñaré la mía Tengo lo que quieras, vengo pa' darte la tira Cremita buena, canela fina Vente pa' aquí pa' tarde yo tengo el temita Baby, yo quiero ese ritmo cortado En tu culo y en tu culo down Baby, como te mueves una mía con el pa' Baby, como te mueves una mía con el pa' No exaponate en viejos vientos que pasaban Y en los tiempos que se andaban, play Entre ruidos de tambores y con etan Hacerte más crema que llevo dentro de ma' Fueron miles los que me aclamaban Y me trababan sus miradas, shit, inside Algunos me coronaban por las calles que pasaba Pero yo me sentía un gato más Luna Luna Hace frío, trabalengua, cuenta cuentos, fichos raros Llaman a mi puerta al swag, game drive El caballo desfocado, el payaso despeinado Todo arao, sin vergüenza dale a o In my life Yo, uh In my, my In my life Gato, gato Que vamos a sacar los pies, los pies del plato Merodeando, merodeando Y en el sonido del flamenco milenario Gato, gato Que vamos a sacar los pies, los pies del plato Merodeando, merodeando Y en el sonido del flamenco milenario Da Vinci Estrella Ay, príncipe de lo gato 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 Gato Gato, vení pa' mi Gato, vení pa' mi Gato, vení pa' aquí pa' mi Gato, gato Y el susurro de una bulería Y en la lejanía Ya tumbó de bruces Las roces precoces Escuchando voces Que antes no iban Intento fallido Irónico de la vida Pero puede que para entonces Una lengua envenenada Se halle sumergida Bajo la tiniebla De mi agilidad mental De mi agilidad mental De mi agilidad mental De mi agilidad mental Roces precoces Estrellendo coces Una mula chula Dulces patadas Y ejes mamadas Son las que te anulan Y así que rula Y darte un paseito Por la ruta Y un gato Gato, vení pa' mi Gato, vení pa' aquí Trenes, vení pa' aquí pa' mi Se me olvida la vía Gato, vení más de mil Gato, gato Que vamos a sacar los pies Los pies del plato Pero te ando Pero te ando Y en el sonido Del flamenco milenario Con ese sonido De la edad y sabor A la mezcla podrán ampliar Nunca más explicar Que no puedan o puedan Meijar un mayor capital Para eso es un frío De un río final directo Y descrito desde el callejón Del gato Gato, ya he arañao La cumbre con mi tiriti trao Con un sombrero italiano Cayo de medio a lao Bajón en mano Pequeño potro Estilo tirao Triana downtown The downtown Yo Gato, vení pa' aquí Gato, vení pa' mí Gato, vení pa' aquí pa' mí Gato, gato Oh, 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 oh